¡Hola amigos! Hoy vamos a hacer un tutorial inspirado en el Día de Muertos y Halloween. Vamos a hacer el sombrero de la Katrina, inspirado en la película El Libro de la Vida, pero también las florecitas que adornan el cabello de la bella Katrina. Todo esto con materiales de reciclaje, súper fácil como siempre, y que luce espectacular y espeluznante. Bienvenidos a mi nube de sueños. Soy Teresa Espejo y recuerda que todos los materiales con sus medidas los tendrás aquí abajito en la cajita de información. Vamos a arrancar haciendo el molde de nuestra copa del sombrero. Para ello voy a utilizar tres tiras de cartulina con el cabello retirado hacia atrás y voy a empezar a sacar mi molde. Voy a tomar una tira y la voy a colocar en forma horizontal con una grapadora. Ahí lo dejo engrapadito y pongo otra de la frente hacia atrás. Muy bien. Y ahora otra tirita de oreja a oreja y grapamos. Así tenemos lo que va a ser el molde de nuestra copa. Ahora voy a inflar un globo de 25 centímetros dentro de este moldecito. Lo amarro muy bien y así sé la medida de mi cabecita. Con papel periódico vas a cortar cuadritos, los vas a enumerar del 1 al 4, pegamento blanco escolar y agua y vamos a comenzar con el empapelado. Voy a tomar mi cola blanca, la voy a diluir con agua y lo voy a remover con un palito. Esta que no te quede muy líquida para que el globo no tarde en secar. Ahora voy a quitar ya lo que es mi molde y voy a empezar a empapelar. Colócate unos guantes y empieza a poner los papelitos del 1 al 4. Lo pongo así para que no se me pase ni una capa y me quede todo del mismo espeso. Este globo no tiene que cubrirse todo, más o menos son 25 centímetros. No hay que cubrir todo nuestro globito. Ya que lo tengas todo, las cuatro capas los vas a sacar a secar, pero así en un vasito no lo cuelgues porque se te puede ponchar tu globo. Ahora, mientras seca esto, vamos a hacer el ala. Esto va a ser con un círculo de 57 centímetros de diámetro en cartón, que sea grueso, sí, sí. Y voy a tomar mi copa del sombrero que saqué. Creo que con una sartén va muy bien, tiene 20 centímetros, es mío. Y voy a tratar de centrarlo, así que mido con la cinta métrica. Entonces sí voy a marcar el circulito, ya que lo tengo claro. Y voy a recortar con un cúter lo que es el centro. Así que apóyate con una mesa, con alguna tablita, para que no cortes tu mesita de trabajo. Aquí ya tengo lo que es el ala del sombrero preparado. Y este ala lo voy a envolver con papel crepe o crespón, ese que es muy grueso. Voy a tratar de que cubra más de lo que es mi sombrero. Fíjense muy bien. El ancho es de 60 centímetros, así que voy a tener que unir estas dos piezas con la pistola de silicona caliente. Coloco el ala y voy a empezar a sacar el circulito con mi molde, dejando 5 centímetros de más. Voy a cortar la segunda pieza. Esta pieza te aconsejo que la cortes del mismo tamaño del ala del sombrero. No le aumentes nada para que te quede muy bien. Ahora, aquí ya tengo mis dos piezas preparadas, lo que va a cubrir mi sombrerito, muy bien. Y voy a tomar mi copa que ya se me desenfló aquí el globo. Vean cómo queda. Y voy a marcar un puntito en el centro por la parte de arriba. Con mi cinta métrica voy a ir marcando sobre 15 centímetros, así. Voy marcando unos puntitos, es lo que tiene mi cabecita desde el centro hacia la frente, donde quiero que me llegue el sombrero. Marco una sola línea y voy a ir cortando a 4 centímetros de distancia unas pestañitas que vamos a dar vuelta. Así de fácil tenemos la copa del sombrero. Ahora, voy a poner ahí, miren mi ala del sombrero, pegando con la pistola de silicona caliente cada pestañita para que te quede muy muy fijo. Ese ala del sombrero y puedas trabajar y no se te vaya a ir todo al traste, digo yo. Bueno, aquí puedes también dar forma a tu cartón con tus manitas, como quieras tener este sombrero. Y vas a pintar la copa del sombrero por dentro, pues realmente por estética. Lo he pintado de color negro, del color que tú quieras. Así que aquí ya se ha secado, podemos continuar trabajando muy bien. Voy a tomar el papel crepé, un trocito nuevamente para cubrir la copa del sombrero y tal como lo ves, lo vas a ir pegando. Recortas el excedente. Y ahora sí, vamos a colocar nuestra primera pieza que recortamos del ala con el papel crepé. Así que vas poniendo silicona caliente y acuérdate que a este le dejamos sobre 5 centímetros de más, más grande que el ala del sombrero. La que va arriba, la de abajo, no la hagas dejando nada. Lo cortas tal cual es el tamaño del ala del sombrero del cartón. Ahora voy a cortar como unas pestañitas para dar vuelta. ¿Por qué hago esto? Porque vamos a cubrir lo que es la orillita para que no se vea el bordecito del cartón. Por eso lo tienes que hacer esto por la parte de arriba. Y girarlo hacia abajo. Ya tienes tu primera pieza, vamos a poner la segunda. Y miren, aquí yo lo dejé más grande tal como el otro. No lo hagan así porque luego tienen que recortar todo este sobrante. Así que cortalo del mismo tamaño del ala del sombrero. Así que aquí, con mucho cuidado, lo recorto y lo fijo muy bien. Aquí ya tenemos ya, miren, completamente envuelto nuestro sombrerito. Y vamos a poner una tirita de 3 centímetros de ancho alrededor de la copa para tapar esas uniones del papel crepe. Y si te quedaron pegotes, un tip deluxe, dale aire caliente con secador o pistola de cabello. Y se van a ir esos grumos de silicona fácilmente. Ahora, vamos a poner también una tira de 2 centímetros de ancho por dentro del sombrero para acoplarlo bien a la cabecita. Vamos a hacer la tira decorativa, voy a tomar papel crepe, más o menos, de 7 a 8 centímetros de ancho. Le das la vueltecita, vamos a marcar la forma de un piquito abarcando el ancho, pero dejando un centímetro en cada ladito, ¿eh? Y una florecita. Ahora voy a recortar ese piquito muy bien, ¿ok? Miren, dejé ahí un espacio del lado al lado de un centímetro y las florecitas dando la vuelta hacia el papel para que me salgan todos los agujeritos iguales. Ahora voy a abrir, miren cómo queda, ¡tarán! Y vamos a poner con nuestra perforadora un circulito en el centro, así lo harás en toda la tira. De esta tira tienes que sacar, pues, bastante porque vamos a envolver el sombrero. Ahora vamos a hacer las velitas y las veladoras. Cartulina vamos a utilizar de 5,5 x 9,5 centímetros, del mismo color, que sea blanco, ¿eh? Y también vamos a utilizar foamy, también de 5,9 y medio, papel de seda de 7,5 x 6 centímetros, pistola de silicona. Voy a tomar la cartulina, ¿eh? Que es un poquito más grande que nuestro foamy. Recuerda que las medidas las vas a tener abajo para que ahora no me enrede. Y miren, vas a pegarlo sobre la cartulina y vas a unir uno con otro para hacer un rollito que va a ser la velita de nuestro sombrero. Fíjense, aquí muy bien, con mi dedito le doy la formita, uno muy bien, esos dos laditos. Y ya que lo tengo así, voy a sacar dos circulitos, estos más o menos, tienen 2 centímetros de diámetro. Así que lo voy a pegar por abajo, pero por arriba, este vamos a esperar, vamos a hacer la llamita con el papel seda rojo y amarillo. Voy a cruzarlo así, palito de madera, doy la vuelta, un pellizquito por debajo y miren qué bien queda. Esto va a ser la llamita o la flamita de nuestra vela. Voy a hacer ahí en el centro un agujerito y voy a pasar la llamita que pusimos y un puntito de silicona por debajo para fijarlo. Ahora sí lo vamos a pegar por arriba. Así de fácil tenemos nuestra velita. Si te quedó grande lo que es el circulito de arriba, pues vas a recortar para que se quede bien, bien del mismo tamaño. Muy bien. Ahora vamos a hacer unas gotitas que va a ser la cera derretida, silicona, así de fácil, puntito arrastramos. Y esto lo puedes pintar de blanco o si tu silicona seca en color blanco, déjalo tal cual, porque hay unas siliconas que son así. Miren, vas a preparar todas las que quieras para pegar en tu sombrero. Vamos a hacer las velas, rollo de papel, sí, sí, pintura, velita de esta que va con pilas, pincelito y pistola de silicona. Vamos a comenzar pegando, no, pegando, no, pintando nuestro rollo de papel, sí, sí, así que no los tiren que esto siempre nos sirve. Tiene gotitas de silicona para hacer la cera como hicimos en la otra y lo puedes pintar o dejarlo blanco. Aquí está la velita que ponemos que son de pilitas y miren qué bien. Ahora vamos a hacer también las calaveritas. Ah, no, no, no. Vamos a hacer las florecitas, chicos. Así que voy a tomar un rollo de papel crepe también, este ya bien enrolladito, acuérdense, grapadora. Voy a utilizar de referencia estos dos vasitos, este tiene 9 centímetros de diámetro, este de 6, según el tamaño de flor que quieras hacer. Tijeritas de forma, te las aconsejo, estos quedan muy bien. Y las tijeras normales, vamos a hacer una de cada una. Ahora sí, vamos a comenzar con este proceso. Voy a tomar mi papel así enrollado, si no lo enrollas tú, coloco mi vaso, saco ahí la circunferencia con un lápiz, lo marco en mi papel. Y ahora vas a recortar, una la voy a recortar con esta tijera y otra con otra, miren. Ahora vas a levantar, yo hice sobre 7, 7 capitas de papel por cada florecitas, lo grapas en el centro. Y vas haciendo cortecitos y levantando cada capita, dando un pellizquito por debajo, mira como queda una y como queda otra. Te aconsejo la de tijera de forma, así harás todas las florecitas que quieras. Vamos a hacer las florecitas grandes de adornar la cabeza. Esto más o menos da 15 centímetros de ancho, marco un piquito, recorto dejando un centímetro de cada lado. Ahora sí voy a desenrollar mi papelito y voy a empezar dando vueltecitas sobre su mismo eje, así, todo nuestro papel. Así vamos a ir formando nuestra flor, pellizcando por la parte de abajo y ahora también vamos con masking tape a, o lo puedes atar con un hilito por debajo para que quede nuestra flor fija. Miren qué bonito queda, la verdad que queda muy muy bien. Bien, esta flor la voy a decorar, chicos, así que lo vas a ver más adelantito. Aquí nos ponemos las dos y aquí tengo a Gabriela que me ayudó a hacer este paso. Cola blanca, pincelito y vamos a ir poniendo purpurina, sí, sí, en las orillitas en tres colores. Yo voy a utilizar rojo, negro y dorado. Así que voy poniendo rojo y negro en lo que son los pétalos. Fíjense muy bien, pongo la cola blanca, le tiro la purpurina y lo sacudo en el papel periódico. Así que no hay que desaprovechar lo que caiga. Miren, en el centro le puse dorado y miren qué preciosas quedan. Ahora vamos a hacer las calabritas, ahora sí, sí que las tenemos que hacer. Miren, estas son las de la orillita que adorna este sombrerito. Así que con cartulina de 6 x 5,5 cm. Lápizcito. Rotulador permanente en color negro. Hilo de pescar o hilo de nylon, aguja, sí, sí. Y un palito de madera de brocheta para marcar, tijeritas y miren, miren una plancha. Ahora verán este tip de looks que le voy a dar ahora. Bueno, vamos a comenzar. Voy a tomar mi cartulina a la doble a la mitad para hacer el molde de la calaverita. Voy a marcar con mi lápiz, miren, la siguiente formita abarcando todo, todo lo que es el alto. Ahora, abro y ya tengo el moldecito. Voy a tomar foamy blanco en color granate y en color mostaza. Así que vas a hacer calaveritas en estos tres colores. Marcamos en el molde. Ahora vamos a pintar la carita tal y como lo ves de un lado. Y ya que tengas así marcado, pintado, vas a tomar la plancha y le das calor para darle forma. Fíjense que le das forma y queda muy, muy bonito. Del otro lado también pintarás la carita para que al darse la vuelta quede muy bien. Pasarás el hilo de pescar ahí, solamente pasas el hilo, das dos nuditos y dejas ahí sobre una tirita de 5 centímetros. Quemas con encendedor o mechero para que no se te suelte el hilo. Y así vas a hacer varias calaveritas en varios colores. Ahora sí, vamos a comenzar a decorar. Así que vamos a tomar nuestro sombrero y nuestra tira decorativa. Yo aquí quedo muy anchito por arriba, lo voy a recortar justito para que no me cuelgue mucho. De hecho, háganlo. Yo lo hice a 8 centímetros. Háganlo a 5 o 6 centímetros para que se vea muy, muy bien. Y bueno, vamos a comenzar poniendo silicona caliente por la orillita justo del sombrero, eh. Miren, así. Y vas a ir pegando esta tira decorativa del sombrerito en todo alrededor. Recuerden que el usar cartón, no como hice en el otro sombrero, es porque vamos a poner velitas y adornos arriba. Es una especie de altar que da muy, muy bonito. Así nos queda la tira decorativa, chicos. Así que ahora vamos a decorar con las calaveritas. ¿Cómo vamos a hacer? Damos vuelta al sombrero. Muy bien. Ahora voy a poner entre cada espacio de latirita que tiene una calaverita, pistola de silicona, puntito, palito de madera. Fíjense, por detrás fijo. Hagan este paso con un palito de madera para que no se quemen los deditos. Tratando de fijar el hilo entre cada espacio y ir intercalando los colores de la calaverita. Así harás a todo alrededor de tu sombrero. Muy bien. Ya tenemos este paso. Ahora también vamos a decorar la copa del sombrero con dos ramitas artificiales que también las puedes hacer con cartulina. Yo recorto para ver el tamaño que quiero y es lo primero que vamos a hacer. Pegarlas en el centro por arriba. Ahora también unas plumas grandes, fucsia. Esta las encuentras en la mercería y le colocas dos después de las ramitas. Muy bien. Vamos a pegar las velitas. Una la voy a poner en el centro más alto que las otras dos de al lado. Fíjense bien. No se va a ver ese espacio que se ve allá abajo de la primera velita porque vamos a cubrir con las florecitas de Senpa Sushi. Así que vas a ir haciendo una especie de montañita con las florecitas que hicimos. Ahí puse una por detrás para que levante la velita del centro. Y vas a ir acomodando, así como te digo, en montañita. O sea, calaveritas. Puedes poner las que hicimos hoy. Yo me conseguí en este caso. Estas de hielo seco o de corcho. Y voy a poner cinco. Dos arriba y tres abajo. Fijándolas muy bien con la pistola de silicona. Ahora vamos a colocar las velitas alrededor de todo el sombrero y también las veladoras. Ella lleva velitas. Yo le puse estas veladoras porque me gusta que lleve la lucecita. Y chicos, espero que realmente les haya gustado este tutorial. Que lo pongan en marcha. Queda muy, muy bonito. Con materiales de reciclaje. No te vas a gastar mucho y vas a lucir espectacular. Recuerda colocar tus velitas por la parte de arriba. Estas que van con pilitas. Que le da, bueno, un punto que queda muy, muy bonito. Y llamativo, chicos. Espero que te haya gustado este tutorial. Realmente lo hice con mucho cariño para ti. No te olvides de darme una manita para arriba. Seguirme por mis redes sociales. Compartir, suscribirte y darle a la campanita de notificación para que te lleguen todos mis tutoriales. Saluditos.